Información urgente, en Alto Paraná atentaron contra un candidato a intendente y estamos en vivo en el lugar ya con Joel López, el primer medio televisivo en llegar ahí en vivo Joel, adelante. Mariano, ¿qué tal? Buen día, saludos a los televidentes. Ya nos encontramos con el señor Nelson Cano. Hace instantes fue atacado supuestamente por desconocidos y está relatando para los otros medios Radio Leta. Me vamos a escuchar. Venía, semiacostado yo venía y entonces ahí cuando recibimos el primer impacto yo estiro más la perilla y me acuesto todo y ahí mi hijo también, yo le dije, es bala le dije, de ahí acelera porque estamos aproximándonos a un cruce, ¿verdad? Porque yo tengo justo dos propiedades a la izquierda, tengo una propiedad y derecho tengo, pero evidentemente pensaron que yo me iba porque es mi itinerario de todos los días porque yo tengo ganadería, vendo ganado a los caniceros, sé mi trabajo. Y entonces, pero como tengo otra quinta a 3.000 metros de acá sobre la cara de ida, yo he visto, divisé una chapa de moto en uno de los yuyales y le dije, aquel es moto. Y como siempre suelen robar la gente alguna moto y vienen a tirar, a carnear ahí, le dije a mi hijo, vamos a invitar la moto Ivy, le dije, ¿verdad? Y nos fuimos hacia la, primero nos fuimos, nos hice el habitual y probablemente ahí... Bueno, están relatando para un medio radial, vamos a hablar con el comisario Daniel Ábalos para posteriormente tener también la versión de la víctima. Comisario, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué es lo que tiene la Policía Nacional con respecto a este víctima? Y presumiblemente que el hecho fue perpetuado por dos sujetos del sexo masculino a bordo de una motocicleta, quienes posiblemente ya le estaban aguardando en este cruce. Este cruce donde estamos ahora mismo es el que comunica a la colonia Paso Itá y también al camino a Hernandarias. Comisario, ¿cuántos impactos de bala tiene el vehículo y hasta el momento ustedes manejan que el candidato recibía amenazas o no? No, 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 no. No teníamos conocimiento de esas amenazas. Justamente ahora estábamos conversando con él, estábamos hablando para otros medios y estamos ya incipientes a la investigación, a la personal de investigaciones, estamos aguardando a los peritos, entonces vamos a contabilizar la cantidad. Acá estamos asegurando el lugar donde se encontró vainilla servida de proyectiles, armas de fuego. Los sospechosos. Exactamente, según lo que ellos están comentando, también no avisaron otra gente, ingresaron en esta curva, uno de los impactos ya recibió a metros de aquí, posteriormente en este lugar y la camioneta fue abandonada posteriormente más adelante. Comisario, ¿vió la chapa de la motocicleta? ¿Él pudo? No, y todavía no. No dio chávez. Por el shock en el que se encuentra, el señor todavía no nos pudo proporcionar esos datos. ¿Él refiere a que vio una chapa? ¿De repente se va a ir acordando? Exactamente, él vio una moto acá, tipo estacionado dentro del matorral, ¿verdad? Entonces le llamó la atención y dice que le mencionó a su hijo posiblemente esa moto a ese robado, digo. Y ya enseguida recibió los impactos que está ya impregnado en la ventanilla de la camioneta. Comisario, gracias. Vamos a caminar hasta donde se pueda porque hay un perímetro todavía también resguardado para el trabajo de los agentes especializados. El vehículo de la víctima quedó en ese lugar donde ustedes están observando la patrullera. Allí también se ve rastro, algunos vidrios todavía y es el punto donde supuestamente fue atacado por estos desconocidos motorizados. Vamos a movernos nuevamente con el compañero. Yo creo que ya también dejó de hablar con los medios radiales. El compañero Fabián Benítez me acompaña. Vamos a hablar nuevamente con don Nelson para tener su versión justamente porque no pudimos hacer las preguntas correspondientes porque estaba con los colegas de otro medio de comunicación justamente en las emisoras locales también que están haciendo sus preguntas respectivas también. Bueno, sigue hablando. Vamos a escucharle. No quería, no quería decir que él, pero se me había advertido ya un día para que utilice guardaespaldas, toda esa historia, ¿verdad? Pero yo no soy una persona que, soy una persona que no le doy a nadie nada y no tengo por qué tener guardaespaldas y no estoy acostumbrado a esas cosas, Carlos. Y los amigos, los que me acompañan en la política, todos los amigos que están conmigo, porque hay ciertas encuestas que me dan un alto porcentaje sobre, en general, ¿verdad? Sobre mis complicantes políticos y entonces, no sé, al final de cuentas no sé porque son, esta propiedad que tengo son herencia. Hace más de 40 años, 30 años, que antes de fallecer mi padre me había dado y somos una familia trabajadora. Fue intendente también cuando hubo el golpe de estrona en mi padre, fue presidente seccional, fue presidente de la Junta Municipal. Hace más de 40 años, la autoridad política tiene un antecedente brillante en ese aspecto, mi querido, finado padre. Y somos cuatro hermanos, el único que le gusta la política soy yo. Bueno, sigue relatando la situación. Vamos a aguardar nosotros, compañeros, todavía, para poder tener la versión oficial, porque es medio también estar respondiendo a las preguntas de las emisoras. Y esta es la situación, se trabaja en la zona, ahora se despliega también los especializados para poder tener algunos detalles de los posibles autores de este ataque que presuntamente ya lo estaba aguardando. Y también vamos a consultarles si ya recibía amenazas. Esos son los detalles que queremos también conversar con la víctima y estamos aguardando poder tener su versión, compañeros. Mientras esperamos, Joel, dijiste, ¿el vehículo está por ahí todavía? Estamos aguardando a los agentes especializados justamente para poder tener ya la cantidad de impacto y todos los detalles pormenorizados. Nos decía el comisario justamente eso. Y estamos también tratando de tener y obtener algunos detalles más, porque según decía él, observó una motocicleta, el número de placa. Ahora, aparentemente, él va a ir recordando porque está todavía en estado de shock y la situación que le tocó pasar. Y están trabajando también en esta zona, compañeros. Qué locura. ¿Sería la camioneta Granate, Joel? Estamos observando, estamos recorriendo porque hay un perímetro bastante grande en el lugar y aparentemente ya llevaron el vehículo, porque era de color gris, es lo que nosotros, sí, 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 aparentemente este ya no es el vehículo, entonces solamente ya el rastro quedó aquí en el lugar, entonces es lo que estamos buscando, justamente porque manejábamos información de que era un vehículo gris, entonces eso es lo que no se encuentra en este lugar. Pero sí parte de lo que es parabrisas y demás detalles que está todavía resguardado en este punto para continuar con el trabajo. Ahí ustedes van a ir observando los impactos que tienen. Sí, sí, Joel. Y por lo que podíamos ver hace rato, del lado del conductor fue donde evidentemente ellos, era el objetivo, ¿verdad? Porque de ese lado era donde tenía más impactos de bala. Lo que a simple vista se alcanzaba a ver era seis a siete disparos, lastimosamente ya llevaron ahí. O sea, ¿teníamos acá en el enlace? Sí, 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 pasamos hace rato. ¿Pomos en el que se pararon de conseguir, ahora? Tomamos una señal de una de las cuentas de Facebook que mencionábamos y ahí estábamos mostrando las imágenes. No sé si tenemos, si le podemos pedir nuevamente, Carolina, a los compañeros, no sé si podemos reiterar esas imágenes, teniendo en cuenta que ya llevaron el vehículo a estas horas. Ahí salió, ahí salió del vehículo. No, yo no le vi nada a nadie porque detrás de unos árboles estaban las personas que hicieron el primer disparo. Los otros ya no vimos más porque evidentemente había dos personas, ¿verdad? Y yo no he visto porque me acosté en el asiento, estiré la... Y ahí al recibir el segundo o tercer disparo yo tenía también arma y abrí mi... O sea, como se rompió allá hasta el vidrio roto, ahí yo disparé cuatro tiros hacia arriba. Y... Pero ahí nos tiraron más, ¿verdad? Y ahí aceleró mi hijo y nos fuimos acá a 400 metros donde está el vehículo a quedarnos. ¿Directamente a tu dirección dispararon? Sí, a mi dirección. Directamente a mi dirección fue el disparo. ¿Cuántas personas viste? No, no, no vimos nuestro personal porque detrás, el primer disparo está allá, estaba un montecito detrás que el camión tumba y ahí fue el primer disparo. Y yo me acosté y mi hijo también se aceleró, era la camioneta y justo era la curva que ya estábamos haciendo. Y ahí, este, tropezamos allá hasta el rastro de la barranca y ese nos tira al otro lado. Y ahí empieza a dispararnos de vuelta. ¿Cuántos disparos más o menos? Sí, y según los oficiales creo que son 12 disparos. ¿12 disparos? 12 disparos, sí, sí. ¿Recibías amenazas? No, no, no. Advertencias sí, pero amenazas no, ¿verdad? Para cuidarme, estoy en el tema político, ¿verdad? Y no sé, no sabemos. No puedo adjudicarle a nadie porque no, no tengo pruebas. ¿Qué pensás ahora de esta situación? Porque un hombre que trabaja, todo tranquilo... Podemos seguir el mismo ritmo, no podemos quedar parados. Y si esto tiene que ocurrir de vuelta a través, pues bien, vaya y apota. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es la primera vez que te pasa? Es la primera vez. Hace 40 años que utilizo este trayecto y no, nunca ocurrió nada de esta naturaleza. ¿Usted no utiliza seguridad? No, 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 no utilizo y ni quiero, por favor, no. Yo no tengo problemas con nadie, soy de acá Hernandarias. No tengo antecedentes, no he fallado con nadie. No tengo compromisos, deuda. Entonces, no, 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 no. Es muy difícil para que utilice esas cosas porque no estoy acostumbrado. ¿Salía de su establecimiento o estaba llegando? No, este, venía de una quinta a distante, a 3.000 metros de mi establecimiento. Otra propiedad que tengo. Estábamos viendo, pues estamos haciendo construcción. Nos fuimos a mirar porque a partir de las 7 de la mañana ya no hay más tiempo. No disponemos más tiempo por las cuestiones políticas, ¿verdad? Porque estamos entrando a la reta final y este, era el día que todos los días venimos a ver con mi hijo la obra que se está haciendo y de paso entramos en el establecimiento. Pero esta vez no dio tiempo para entrar porque empezó los disparos. ¿Qué pensás? ¿Es un ataque político o solamente es meramente un asalto? No, no, asalto no va a ser. Si era asalto hubiera sido diferente. Si era asalto se hubiera atravesado. No sé, no sabemos a qué adjudicarle. No puedo, porque no sé al final. No he visto nada y no... Entonces... Joel, ¿qué hay de una denuncia de Avigheato que habría hecho días pasados? ¿Usted tiene alguna denuncia de Avigheato? Sí, sí, sí. Ayer, anteayer justamente faenaron, a mí dos ganados de vacuno. Estamos, este... Y justamente acá a 20 metros faenaron. Pero ya estoy acostumbrado a eso. Pero no, nunca ni... Y no sé quién es el que hace, porque al final de cuentas sí sabía quién era o le hubiera hecho la denuncia correspondiente. ¿Viste a una motocicleta algunos detalles que lograste ver? La persona donde se quedó mi camioneta, entré y yo atropellamos, entrábamos ahí en el patio. Y él, según esta persona, el vecino no siguió, porque no nos quedábamos ahora. Y ahí él dispara a mi vecino con su arma de caza que tiene, disparó. Y eso fue dos tiros más. Yo corrí, me fui al fondo. Porque ya me salvé ya y salí ileso porque le pregunté a mi hijo Tened y sangra. Le revisé primero a él y... No, no, me hice asustado también, pues, comparando con mi edad de joven, ¿no? Y entonces... Este... Ahí divisó el señor una moto que quedó a 150 metros de mi vehículo después. Y no siguió. Pero no sé si... Me imagino que era el que intentó hacer, ¿verdad? ¿Tenían las intenciones de acabar con tu vida? Naturalmente, natural, con los dos disparos, que evidentemente tenía intenciones de acabar. Esa es la realidad. ¿Cuál es a dónde, Nelson? Gracias, gracias, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí está el candidato a intendente por la ciudad de Hernández. Vamos a hacer un recorrido, un perímetro. Vamos a mostrar justamente el recorrido que hacía don Nelson. Y es una zona donde va a ser muy difícil investigar porque no hay circuito cerrado. Justamente es lo que estábamos hablando también con los investigadores. Pero hay algunas pistas, algunos rastros de los posibles autores que ya tienen los investigadores. Y podríamos tener algunas novedades, compañeros, porque ya están teniendo algunas que otras evidencias con respecto a este hecho de ataque al candidato a intendente de la ciudad de Hernández. ¿A ver qué se sabe del hijo Joel Capeto? Está en la zona con nosotros también, pero no quiere dar detalles porque está muy asustado todavía. Está ileso, salió ileso de este percance, pero sí, bastante asustado. Y bueno, nos costó llegar al lugar, Mariano Amalia. Es una situación también que de una u otra forma manejaban los autores este lugar, su movimiento. Estudiaron justamente qué hora salía y entraba a su establecimiento y por lo tanto estaban al tanto de su movimiento. Claro, y nada más, hablando nomás de Nelson Cano, ¿verdad? Él es candidato a intendente por el movimiento Unidos por el Cambio. Sí, una alianza. Es una alianza, no es de los partidos tradicionales propiamente. Es así. Pero, ¿cómo va Joel? Y está liderando la encuesta en la zona. Ahí está, está liderando. ¿Sabes por qué nada más? Está liderando la encuesta en la zona. Haciendo un análisis nomás de lo que te decía Joel, porque dice varias veces y ahí se denuncia de vigiato. O sea, no, es la primera vez, pero sí es un dato muy importante lo que decía, que encabeza las encuestas en lo que tiene que ver para las elecciones ya de cara a este domingo y repasábamos acá también con los compañeros los candidatos a concejales que murieron en este último tramo. Itakeru, Nueva Germania y Pedro Juan Caballero. Sí. Y ahora un intento... El caso de Pedro Juan, un sicariato terrible, donde otra persona te resultó herida. Un intento que no podemos todavía asegurar hacia dónde iba, ¿verdad? Pero todo apunta a eso teniendo en cuenta que ya hubo otras denuncias de vigiato y bueno. Sí, el motivo es lo que como que queda en duda, ¿verdad? Pero la intención claramente, Joel, era asesinar a estas personas porque la mayoría de los impactos de balas, según nos relatabas, fueron ahí por el cristal, ¿verdad? Por el parabrisas, como que hacia el lado de la cabina propiamente, ¿verdad? Mariano, te escucho entrecortado, pero voy respondiendo. Esta persona nos refería de que él duda que se trataría de un ataque por robo. Pero aparentemente él ya tiene algunos datos más y de una otra forma él lo cataloga como ataque político porque está liderando las encuestas, estamos a días de las elecciones. Entonces, esta situación se podría dar de esta manera. Sí, y lo que te decía, Joel, jugaron a matar. Aparentemente ese era el objetivo, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a dar el retorno con Joel por lo que decía, ¿verdad? Y veíamos las imágenes de cómo quedaba el cristal. ¿Directo a la cabina era el objetivo? Es así. Directamente el ataque era para esta persona. El candidato directamente era aparentemente el objetivo por los disparos. Fueron 12. De manera a acabar en este lugar con su vida y ya posteriormente huir del sitio. Si era con fines de robo iba a cerrar nuestro camino, decía él, pero en ningún momento hicieron eso. Y el tema de la motocicleta, ¿verdad? Es ahora lo que se va a buscar seguramente, ver si es que se puede recuperar la chapa que lograron divisar por ahí en uno de los caminos a un costado hacia el Yuyal. Decía que había una chapa que podría tener relación o no con esta motocicleta desde la cual atentaron estos desconocidos. Decía él, 40 años hace que tomó el mismo camino y es la primera oportunidad en la cual ocurre algo así terrible realmente de Joel, pero afortunadamente está como para poder contarlo y así también su hijo. Esas maniobras que pudo hacer este joven fueron claves realmente para salvarse. Gracias, gracias Joel por este contacto completo, como siempre, desde Hernandarias entonces con este atentado contra el candidato a intendente. Hasta luego. Cinco minutos faltan para las ocho de la mañana y te quiero invitar a que vayas.